Plastic Love Reviews, juguetes, modelos, figuras y más. Hola amigos y amigas, el día de hoy veremos una breve review de Bob Esponja, figura lanzada en 2021 por la línea de figuras Super 7. El empaque es muy sencillo y claramente un homenaje a los empaques empleados por marcas como Kenner en sus figuras durante los años 80s y 90s. Algo interesante es que el cartón está cortado en forma ondulante como si fuera el mismo personaje. La figura en sí es buena, el esculpido del personaje para mí es lo más notable, su parecido es extraordinario y en mi opinión se ve excelente en cada ángulo. Por su parte el plástico empleado es de buena calidad, aunque puede resultar un poco rígido en el área de las articulaciones y los brazos, por lo que si no tienes cuidado al momento de manipular tu figura puede llegar a romperse. La pintura por su parte es un tanto mediocre, si bien los colores son vibrantes y con un tono idéntico al de la caricatura, el trabajo de aplicación es muy sucio, especialmente en los detalles pequeños. No obstante, desde lejos, notar estas imperfecciones es muy difícil. Veamos ahora la articulación. Los brazos pueden moverse en una bisagra sencilla, hacia el frente y hacia atrás. No pueden dar un giro completo de 360 grados debido al esculpido de la figura. Las piernas asimismo también están articuladas, pero esta parte es increíblemente rígida y su movimiento es francamente mínimo. La articulación como podemos ver es realmente muy pobre, incluso dudo mucho que sea necesaria para llamar a esto una figura de acción. Los accesorios a su vez son muy pobres. Aquí vemos todo lo que se incluye, es decir, una espátula y una cangreburger. Ambas piezas están moldeadas en plástico sólido, sin ningún trabajo de pintura en sus detalles. Bob puede sostener la espátula sin problemas en la mano derecha únicamente. Mientras que su mano izquierda debería sostener la hamburguesa, pero esto es importante. Esto es posible debido a que no hay suficiente agarre en esta mano para sostener el bocadillo. Veamos ahora algunas comparaciones. La figura mide unos 9 centímetros aproximadamente o 3.5 pulgadas. Aquí lo vemos junto al SH Figure Arts de Goku, señal de Ultra Instinto. Junto a Nick Wilde de la línea Revoltek. Y junto a Megatron de la línea Combiner Wars Clase Líder. En conclusión, esta figura de Bob Esponja es sumamente sencilla, pero con suficiente encanto para llamar la atención. Sus accesorios y articulación son absolutamente mínimos, casi podría decirse que innecesarios. El trabajo de pintura también es muy pobre. De hecho, tuve que buscar entre todas las copias de esta figura en la tienda donde la compré, aquella que tuviese el mejor trabajo de pintura y aún así esta pieza tiene varios detalles. Sin embargo, el parecido de la figura con el personaje es innegable. Pasé varios ratos de diversión posándolo con otras figuras. Dado lo popular y reconocible que es este personaje, es muy divertido colocarlo junto a otras piezas de tu colección o simplemente como un mero adorno en tu escritorio o vitrina. Si estás buscando una figura sencilla que sirva simplemente como adorno y lo puedes encontrar a un precio razonable, entonces puedo recomendarlo sin ninguna duda. Pero si estás buscando una figura altamente articulable o con muchos accesorios, será mejor que busques en otro lado. Y bueno amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, te agradecería mucho si me regalas un like, comparte así el video y no dudes en suscribirte a nuestro canal para ver más videos así. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.